Y terminamos hoy el libro de Proverbios. Fueron dieciséis conferencias. No podíamos terminar Proverbios sin dejar de estudiar y de analizar el carácter de la mujer virtuosa en el capítulo treinta y uno, versículos diez al treinta y uno. Y es increíble que Salomón que escribió este libro de Proverbios, este libro maravilloso que en el hebreo es Mishley, Mishley se tradujo Proverbios al castellano y que son la sabiduría en cápsulas. Este hombre que tuvo miles de mujeres y amantes, el rey Salomón, y que Dios le permitió tener todas estas mujeres para que nosotros aprendiésemos, como dice 1 Corintios 10, Es las cosas que se escribieron, se escribieron para nuestra enseñanza, para que aprendamos de las cosas, de los ejemplos, de los héroes y de los personajes de la Biblia, que Dios no esconde sus pecados, sino que los muestra tal y como son, seres humanos como tú y como yo. Este hombre, Salomón, después de tener tantas mujeres, descubrió algo, y esta fue la tragedia de su vida. Que la mentira más grande es creer que un hombre o una mujer pueda ser feliz con muchos hombres o con muchas mujeres. Y esto a los hombres nos ha pasado y a las mujeres les ha pasado, porque si no te ha pasado, no eres ser humano. No digas que no eres ni querubín ni serafín, pero nos ha pasado así, verdad, si pudiera yo tener 15 mujeres las tendría, pero no las puedo tener, porque en primer lugar es pecado, en segundo lugar, verdad, porque va en contra de la sociedad, y en tercer lugar, porque no se puede, sería poligamia, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tal? ¿Y si se pudiera qué? ¿A quiénes arrejuntabas, como dicen de mi pueblo? Entonces, hay un engaño tremendo en el corazón, y esto viene del corazón. Y dice Jeremías 17, 9, el corazón es perverso y engañoso. De alguna manera, llegamos a creer que si tenemos dos mujeres, o podemos tener una mujer y la refacción, ¿verdad? Una mujer y la amante, y una que me cocine y todo, y la otra con la que me voy a la playa, etcétera, etcétera. Y es la forma de pensar, principalmente de los hombres en Latinoamérica, y ya no se diga en los países del Medio Oriente, donde tratan a la mujer verdaderamente como un objeto. Como algo de tómala y déjala, y les cortan en Irán los labios a las mentirosas, ahorita en Afganistán no las dejan que se descubran absolutamente nada, y que caminen tapadas desde los tobillos hasta arriba, y si se bajan tantito el velo, les dan 25 latigazos en su casa. Imagínense ustedes a dónde ha llevado el ser humano engañado a la mujer. Bueno, entonces el rey Salomón creyó, como muchos han creído, que teniendo un harem de mujeres, y el sueño de un hombre, tener un harem de mujeres, va a ser feliz. Pero miren ustedes lo que nos enseña Dios. Cuando comiencen el versículo 10 preguntando, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No dice mujeres virtuosas, sino que desde el principio el Espíritu Santo se concentra en una. Porque Dios tiene un propósito para los varones, que nosotros podamos encontrar nuestra media naranja, y concentrarnos nada más en ella. Y en el momento en que tú te concentras en una sola mujer, y no en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, sino en una, en esa mujer en la que tú te concentras, en ese hombre en el que tú te concentras, como tu esposo, encuentras tu autorealización delante de Dios. Es increíble que alguien pueda decir, tú ves 50 mujeres, y no puedo decir que a mí a ninguna. Porque si tú tienes 50 mujeres, vamos a ser más generosos, tres mujeres, no puedes decir que las amas a las tres. Porque a fuerza tienes que decir que quieres amar a una más que a las otras dos. Y si tienes cuatro, ya tienes un corazón repartido. Tienes un corazón, ¿verdad?, ahora sí que de departamentos. Ya tienes un corazón de condominio. Entonces, tenemos que asimilar esto y ser maduros, y comenzar a sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, ideas que no provienen de Dios, sino de nuestro corazón engañoso y de Satanás. Entre los dichos más elocuentes en el Libro de los Proverbios, entre la sabiduría más grande que existe en el Libro de Proverbios, se encuentran los que tratan con la mujer, en sus tres aspectos, como madre, como esposa y como mujer de negocios, o como mujer industriosa. Dios nos enseña en este pasaje de Proverbios, de manera especial, que las mujeres deben de tener en su hogar la prioridad. Si una mujer no asimila y no entiende qué es su hogar, no su oficina, su oficina es segundo lugar, no el hospital es segundo o tercer lugar, sino es su hogar, su prioridad, esa mujer va a creer que va a encontrar la realización en el bufete de abogados, o como doctora, o como licenciada, y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Dios hizo, diseñó y manufacturó a la mujer para que se realice dentro de su hogar. Ahora también Dios nos percibe a las mujeres en Proverbios 31 como totalmente diferentes y distintas al hombre. Una mujer es totalmente diferente y distinta a ti como varón. Y cuando un hombre no entiende esto y cree que su mujer, ¡ay, para todo chilla! Y este y el otro, y me rechaza por esto, y comienza una falta de comunicación porque ella te manda mensajes equivocados, porque tú no entiendes cómo funciona ella, comienzan los problemas a levantarse como una barrera insolvable dentro del matrimonio que comienza a bloquearlos a los dos y esta barrera se llama la barrera de la falta de la comunicación. Si hay un problema gravísimo en un matrimonio es la falta de comunicación. Que se ha roto, seguro, júralo por malos entendidos. Y ahora, ¿por qué estás enojada? Ni siquiera está enojada. Que a lo mejor está en su mes, ¿verdad? Y le cambió la cara a la pobrecita. Pero tú estás acostumbrada que así y así y me tienes que reír y mis huevos con chorizo y mis chilaquiles y comienzas a creer que ella, esa es la forma en la que ella debe ser tu compañera sin entrar a su mundo de ella, ni comprenderla, ni ser sensible a sus necesidades, por lo cual deja el varón de recibir bendiciones de Dios. Porque si hay algo que detiene las oraciones de un varón, de acuerdo a 1 Pedro 3, es estar en una relación equivocada con su esposa. Dios no escucha la oración de un hombre de Dios aunque te diga santo, aunque seas pastor, aunque seas diácono, aunque seas arzobispo, aunque seas monseñor, no importa el título que tengas, si tú tienes una relación no adecuada, no correcta, con tu compañera, Dios no oye tus oraciones. El Espíritu Santo comienza esta descripción de esta mujer con una pregunta y eso siempre me ha llenado de incógnitas porque cuando comienza diciendo el Espíritu Santo, mujer virtuosa aquí en la Llerá, observamos en primer lugar que lo primero que el Espíritu Santo es describir a una mujer y poner énfasis en su carácter. Proverbios 31 nos describe el carácter de una mujer virtuosa. La palabra virtuosa, en segundo lugar, es la palabra hebrea chayil, 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 y saben ustedes lo que significa mujer victoriosa, valerosa, fuerte, y valiente. Vemos pues que Dios describe antes de acabar en su sabiduría a una mujer guerrera. En conclusión, una mujer luchona, una mujer que a pesar de sus debilidades y de su fragilidad femenina, es una mujer que no se da por vencida. Es una mujer que ha llegado a crecer durante su juventud y ha entrado a la esfera del matrimonio y ha convertido su matrimonio por su carácter desarrollado en su juventud en un pequeño pedazo del cielo. Porque su esposo la alaba, sus hijos la llaman bienaventurada, sus sirvientes están felices con ella, todos en la vecindadio la quieren, es una mujer que ha recibido la gracia del cielo principalmente por su carácter. Porque es una mujer valerosa, fuerte, valiente, victoriosa. Vamos a ver esta misma palabra en Éxodo 18, 21 para que tengamos una idea que aquí se usa en relación a los hombres, la palabra virtuosa, o virtud, o virtuoso. Y dice en Éxodo 18, versículo 21, cuando se le está ordenando a Moisés todo lo que tiene que hacer en cuanto al liderazgo, Éxodo 18, 21, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de Chayil. Y se tradujo varones de virtud. Ya sabemos que tenían que ser escoge Moisés hombres valientes, escoge guerreros, escoge hombres que no sean pusilánimes, ni... ni... y por cualquier cosita se derriten, y por cualquier cosita ya no van, y porque ya le hicieron cara de fuchi, y porque ya se doblan, y porque son de gelatina McCormick, y son hombres que nunca han desarrollado ese espíritu de pelear, de arrebatar el reino de los cielos. Me llama muchísimo la atención que en Apocalipsis 21.8 encabece la lista de los que van a ir al infierno, no los brujos, no los adúlteros, no los asesinos, no los secuestradores, sino que encabeza la lista los cobardes. Así dice en Apocalipsis 21.8, los cobardes e incrédulos, y ya después hechiceros, homicidas, no heredarán el reino de Dios, serán arrojados al lago de fuego. ¿Y por qué es el cobarde el que encabeza la lista? Porque la cobardía más grande del varón es no ser un hombre que realmente ama y respete a su mujer. Miren cómo nos ha engañado el diablo. Para nosotros el valor es trompones, ya que me ves, ¿verdad? Aquí muy ponchado y toda la cosa, y aquí el papas fritas y Juan Camaney. Y para nosotros ese es el hombre, el varonil, ese es el prototipo Rambo, ¿verdad? Con tres o cuatro chavas acá, tres o cuatro chavas acá, una me da el café, otra me hace el manicure, etcétera, etcétera. Ese es el varón macho, ese es el varón degradado, esa es la caricatura que el diablo ha hecho de los hombres. Pero para Dios, el varón verdaderamente varonil, el hombre en toda la extensión de la palabra, es aquel que ama a su esposa y a sus hijos y lucha por ellos. Ese es el verdadero hombre de Dios, el que no tiene miedo a las circunstancias, el que sabe que el matrimonio es un compromiso por toda la vida. Y que no porque te brincó otra conejita y te brincó otro por acá, no, no, no te vas. Ya eres lo suficientemente maduro para saber que es un oasis, que es una mentira, no va a funcionar, no te va a resultar el que comete adulterio corrompe su alma, dice Proverbios 5. Heridas y vergüenza y hará. Ese es el varón que busca a Dios. Ahora, en Proverbios acabamos en la primera parte del versículo 10, y el Espíritu Santo, después de describir a una mujer guerrera, hace una pregunta, ¿y es quién la hallará? O sea, en otras palabras, esta pregunta, ¿quién la va a contestar en esta tarde? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? El Espíritu Santo está preguntándonos, ¿quién va a encontrar a una mujer guerrera para ser la madre de sus hijos, para ser tu compañera? ¿Quién la va a encontrar? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, ¿quién la esté buscando? Porque si el Espíritu Santo está preguntando que quién la va a encontrar, significa, ¿verdad?, que como todas las piedras preciosas, y como todos los tesoros, como todo lo que vale en esta vida, está escondido. Yo he encontrado a muchos jóvenes que me han dicho, Armando, yo no creo que haya ya chavas en la iglesia, o en aquella iglesia, o en aquella colonia, que sean vírgenes, que de veras me case yo, y que pueda tener la seguridad que me vayan a ser fieles. Todas una bola de mujeres trampadas, todas se han acostado ya como 10 antes de casarse, todas le meten al chocho, al alcohol, etcétera, etcétera, y le digo, espérame tantito, no generalices, no es cierto, no es cierto, no es cierto, sí hay mujeres virtuosas. Pero ¿sabes cuál es tu problema? Le contesto a estos jóvenes, ¿saben cuál es tu problema? Que ustedes no la están buscando, porque precisamente buscas la fácil. Todas las muchachas que son fáciles, encuentras a 10 detrás de ti, y andan detrás de ti, porque eres fácil, y porque el hombre es un cazador. Pero cuando el hombre quiere realmente ya formalizar su relación y buscar una mujer que va a ser la madre de mis hijos, no vas a buscar ese tipo de mujer. Es con la que se acuestan todos los compañeros tuyos en tu escuela, y en tu oficina también, con la secretaria, pasaron tres o cuatro por ella. ¿Qué cosa más trágica, verdad, y más patética y más lastimera? Que la mujer se rebaje a ese grado y se degrade simplemente por agradar a tres o cuatro hombres al mismo tiempo, cuando ella no sabe que nunca va a encontrar a ese hombre porque ella no es una mujer virtuosa. Pero el que le esté buscando, el hombre que no quiera salir con ninguna mujer, el que se proponga, yo no me caso más que con una cristiana, y quiero, y le voy a darle la cartilla, y voy a poner mis normas muy altas, y no me importa que llegue a los cuarenta años, pero yo me caso con esa mujer, tú no puedes encontrarla si no propones en tu corazón buscarla. Pero si tú te propones buscar a esta mujer, la vas a encontrar porque existe, y tal vez está más cerca de ti en este momento de lo que tú te imaginas, pero estás tan ciego que no te habías dado cuenta que existía. Veamos pues las diferentes facetas que hacen a esta mujer digna de alabanza. En primer lugar, la grandeza de su carácter. Aquí vemos cuatro cualidades que definen inequívocamente la grandeza del carácter de este tipo de mujer. En el versículo 13 y versículos 17 al 18, encontramos en primer lugar, que distingue su carácter, su diligencia y buena actitud hacia la vida. Versículo 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Versículo 17 y 18, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos y ve que van bien sus negocios. La diligencia no es más que solamente usar la energía física y terminar una tarea, sino que una mujer diligente es una mujer que ha determinado en su voluntad. Ha determinado en su voluntad o entregarse o dedicarse o de permanecer hasta que se haya hecho lo correcto. Cuando una mujer no tiene esta voluntad entrenada. Y para esto se necesita disciplina. Voy a hacer esto y lo voy a terminar. En esta semana le voy a coser todos los calcetines rotos que encuentre a mis hijos. Voy a ir cajón por cajón a mi esposo, sus chones también se los voy a coser todos los que encuentre, sus camisetas. Voy a proponerme de ocho y media de la mañana a limpiar todo lo que sea la cocina. Voy a organizar mi vida para que a las doce de la tarde ya tenga todos los frijolitos y todo hecho. Para todo lo que hagas en la vida se necesita diligencia. Se necesita perseverancia. Dice la Biblia que esta mujer busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Busca. Nos habla que es una mujer emprendedora y que le gusta hacer negocios. Una de las mentiras más grandes es que una mujer solamente a dedicarse ahí en su casa, ¿no? Es que en tu casa puedes hacer negocios, en tu casa puedes buscar hacer pasteles, en tu casa puedes a través del teléfono hacer llamadas, en tu casa puedes hacer muchas cosas, puedes traer a la iglesia a vender, puedes hacer cosas donde puedas apoyar a tu marido. Dice el versículo 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Esta mujer también encontramos que es una mujer que se encuentra en buenas condiciones físicas. hay una tragedia muy grande en la mayor parte de las mujeres que pasan de los 35 años de edad y es que pasando los 35 años de edad abandonan su cuerpo. Esto es una tragedia. y ya le entran duro a los tamales. Y a la tole. Y se hacen unas conchotas de la tía rosa. ¿Cómo que ya? ¿Qué, qué, qué, qué? Nada. Tú puedes llegar a los 50, a los 60 años de edad con una buena figura. No la tienes porque no quieres tenerla. Nada más te has abandonado. Tienes que reconocer que te has abandonado. Y los hombres ni se diga ya de 30 años. Hay unos panzones que ni parecen Santa Claus ya a los 30 años de edad. Y nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y tenemos que entender que hay una grande, grande relación entre la salud física, entre mantenerme en buenas condiciones físicas, entre mi energía y mi productividad y mi gozo y mi fuerza y mi vigor. Porque tengo el vigor y la salud que tengo de acuerdo a lo que tomo y a lo que respiro. En segundo lugar, esta mujer es eficiente e industriosa. Dice el versículo 14, 16 y 24. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Versículo 16. Considera la heredad y la compra. Vean ustedes el sentido que tiene ella para hacer negocios y administrar. Y planta viña del fruto de sus manos. Versículo 24. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Aquí encontramos que esta mujer es sumamente trabajadora. No es una mujer a la gana que se levanta a las 10 con su cafecito. ¿Qué horas son? Con su cigarrito a las 11 de la mañana. A ver las noticias de la telenovela. Y el marido pues viene y gracias. Y todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya para qué. Ya estés grande y ya. ¿A qué anda con otra? Pues es una cosa. Aunque ande con otra. A lo mejor te deja. A lo mejor tú te encuentras otro galán. ¿Por qué te vas a abandonar? ¿Por qué te vas a deprimir? ¿Es posible que un hombre pueda arruinar tu vida? ¿Y que te haya menospreciado y quitado y robado tu identidad y tu dignidad para hacerte sentir que no vales nada? ¿Y que tu autoestima se haya degradado hasta el piso de porque ese hombre te dejó ya no haber otros que te quieran? De ninguna manera tú sigue luchando. Sigue levantándote. Sigue cuidándote físicamente. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá, dice la palabra de Dios. El que recibe la visión, escríbala y espere en ella porque ha de venir lo que Dios dice. Mis pensamientos, dice el Señor para ti, son de paz y de bendición. No te des por vencida. Ahí está el carácter. Ahí está lo guerrera. ¿Por qué te vas a abandonar? Tú tienes que seguir luchando. La mujer es eficiente e industriosa. Entre su lugar es compasiva. Dice el versículo 20 y el 26. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Y el versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Muchas personas y muchas mujeres son como estas mujeres, diligentes, industriosas y muy trabajadoras, pero están tan ocupadas en su mundo que nunca se acuerdan este tipo de mujeres en que hay hermanas con necesidades de trabajo, con necesidades de comer, que en iglesia hay viejitas ya de 70, 80 años de edad, que tú conoces a alguien cerca de tu casa que no tiene trabajo, que es pobre, pero estás tan ocupada en tu mundo y en tus problemas que jamás piensas que Dios ama los corazones compasivos. El que se acuerde del pobre, dice el Señor, nunca le faltará en su casa de comer. Porque el que le da al pobre le da a Jehová, el cual es su hacedor. La compasión es indispensable. Esta mujer también es clemente con su lengua. No es una mujer chismosa, no es una mujer calumniadora, no es una mujer vengativa, sino que es compasiva para hablar. Tú sabes el tipo de mujer con la que tú te encuentras después de oírla hablar tres minutos. Hay mujeres que no pueden dejar de estar, critique y critique y critique y critique y ya viste la iglesia, 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 y ya viste la iglesia de eso. Y están siempre con una espada desenvainada, tazando y tazando y tazando. ¿Por qué? Porque en su carácter de ellas no hay precisamente este carácter de una mujer de Dios. Ustedes tienen que ser compasivas hasta para hablar de sus maridos. Hay hermanas que en la reunión de oración, padre, te doy las gracias porque después del planchazo que me dio mi marido anoche en la cabeza, ya lo he perdonado, y ya diez mujeres en la reunión de oración se enteraron de que te dio un planchazo de tu esposo anoche en la cabeza. Y eso es falta de compasión por tu esposo. Eso no lo tienes tú que decir. Hay gente que le gusta al orar, en que todo el mundo se entere cuánto está sufriendo, y esto se llama autolástima, y eso es pecado, porque es una falsa humildad. En cuarto lugar, es bella por dentro y bella por fuera. Versículos 22 y 25. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Es decir, actualmente vivimos un mundo donde se pone un énfasis extremado en la belleza externa de la mujer, pero Dios mira el corazón. Por otro lado, muchas mujeres cristianas han llegado a creer que si son espirituales, y si son hermanitas, y si son santas, tienen que parecer las momias de Guanajuato. Y no se pintan nada, se ponen un chongo de hace 40 años que ya no se usa el chongo hasta por acá, no se cambian de peinado. Y imagínate, llega el marido y ve a la secretaria oliendo a perfumito, pintadito, y llega a su casa y parece que se encontró una momia. Ni ganas le dan al hombre de regresar a su casa, porque la mujer tiene un falso concepto, que la mujer espiritual tiene que ser así, y no es cierto. Ahora, por otro lado, está el otro extremo. Hay mujeres cristianas que exageran en su arreglo externo, y se pintan demasiado, parecen árboles de Navidad. Se pinturrajean unas rayotas así, ¿verdad?, así como la tigresa, esos ojos así, ¿verdad?, exagerados, hasta por acá jalados, la cosa esa, y luego, por eso que le traen, pues, una corcholata que traen ahí pintada, un globo ahí, que se ponen ahí de tanta pintura, unos aretes así, que parecen campanas que le suenan de... Bueno, todo eso, ¿verdad?, es una exageración. Y a Dios no le agrada eso tampoco, porque estás queriendo llamar la atención sobre tu persona. Dice la Biblia en primera de Timoteo 2 y en primera de Pedro 3, que vuestro atavío no sea el externo con vestidos costosos y joyas, sino el ornato de un espíritu afable y apacible. Entonces, no hay cosa más linda que una mujer cristiana se arregle, y que se arregle bien. La mujer virtuosa no es una momia, repito, sin arreglarse, ni tampoco es un árbol de Navidad, sino que tiene buen gusto para arreglarse. Y la mujer cristiana, la mujer virtuosa, sí, ¿por qué no?, ve de vez en cuando las revistas de las modas. Si las modas son minifaldas, no se la pone, pero sí ve qué pinturas es buena le queda, pregunta, ¿verdad?, qué maquillaje le queda, con qué combinación se puede poner sus vestidos. En nada de eso hay pecado. ¿Por qué? Porque son embajadoras del reino de Dios. Y no hay cosa más linda que llegue tu marido a tu casa y te encuentre arregladita, perfumadita, ¿verdad?, y todo arregladita. Y aunque te vayas a acostar, no está ahí con todos los tubos así, parados, y los pelos parados ahí en tu casa, antes de acostarte, ¿verdad?, porque en la azotea va a dormir tu esposo. La mujer virtuosa tiene personalidad en arreglarse. Ustedes saben, como mujeres, cuando a una mujer se le puede decir, tiene buen gusto en arreglarse. Ya sus combinaciones son adecuadas, no parece farol tampoco, sino que es una mujer que tiene buen gusto, tiene personalidad. Porque la tienen que tener, como te ven, te tratan. Entonces vivimos una época y en un mundo donde necesitamos eso, ¿verdad? Igualmente pasó con los pastores hace 30 o 40 años. No es que el hombre de Dios tiene que ser, tengo la corbata rotita, la camisa rota, así todo, con agujeros por acá, un saco así, guarachitos. Ese sí es espiritual. Y es un concepto equivocado de lo que es el cristianismo. Vivimos en un mundo donde estamos tratando con abogados, con el senador, con el diputado, con esta persona. A los jóvenes les digo lo mismo. Sigas tú con los pelos que pareces marciano, tu arete colgado aquí, y llegas tú y me dices, ¿quieres la mano de mi hija? No te la doy, toma tú, te la doy. ¿Por qué? Porque me espantas con tu apariencia, ¿verdad? Entonces quieres espantar a tu suegro, pues vízate como un hippie. No es que aquí, que la anda, que no es cual, pues vete a Tepito entonces y quédate. Pero si quieres salir de Tepito y quieres salir a un mundo donde quieres sobresalir y quieres abrirte paso, no te vas a abrir paso así, entiéndelo. No hay nada de humildad en vestirse así, es mal gusto, no es sabio ni viene tampoco de Dios. En segundo lugar, veámosla como esposa. Versículo 11. En primer lugar, el marido confía totalmente en esta mujer. El corazón de su marido está en ella confiado, por causa de su carácter santo. Su marido tiene absolutamente confianza en todo lo que ella hace. Si hay algo que es horrible en un matrimonio, son los celos. Horrible, 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 horrible. No hay cosa que pueda desbastar, no hay un veneno más penetrante en un matrimonio que cuando hay desconfianza, cuando ya se perdió la confianza. ¿Y esta hora con quién se fue? Y allá en el marido persiguiendole, hasta filmándole, hasta con detectives. Créanmelo, así están los matrimonios, créanmelo, de veras. La desconfianza igualmente de ella, si a él es horrible, ¿verdad? Pero dice la Biblia que esta mujer es tan transparente, tan sincera, que el marido no tiene por qué desconfiar de ella. Porque está confiado totalmente en su corazón en ella. Él puede ser transparente con ella. Él no le esconde a ella sus desilusiones, ni sus frustraciones, ni sus fuerzas, ni sus debilidades. Yo no sé cuántos de ustedes me contestarían como varones si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes le han dicho a su esposa, mi vida me sentí anoche desilusionado, frustrado, fíjate que tuve esta cosa en mi trabajo, y sabes que a veces me siento mal. ¿Cuántos de ustedes como varones platican con su esposa, como si fuera tu mejor amiga, y le abres tu corazón, y no tienes miedo de ser vulnerable? No levanten la mano. Pero muchas veces muchos hombres no lo hacen por desconfianza. No es que si sabe ella cómo soy, la voy a usar contra mí. ¿Verdad? Hay este concepto. Ahora, si hay eso en un matrimonio, es un matrimonio que no está funcionando, que tiene problemas muy serios, porque un matrimonio tiene que ser los mejores amigos del mundo. El matrimonio es un pacto de compañerismo. Es un acuerdo en el que consideras a esa mujer que es tu esposa como tu mejor amiga. Si tú tienes a alguien que es tu mejor amigo o a alguien que es tu mejor amiga, y no es tu mejor amiga tu esposa, o viceversa, el matrimonio tiene un problema de comunicación muy serio. En segundo lugar, dice el versículo 11, que él no carecerá de ganancias. No carecerá de ganancias. O sea, su esposa le anima, le apoya, cree en él también. En lugar de usar la vulnerabilidad de su marido, le fortalece y le anima. ¿Cuántas mujeres llega a su marido? Mi vida, premio trabajo, eres un tonto, mi mamá me dijo que no te casara contigo, siempre has sido un bruto y acabarás siendo bruto toda tu vida. ¿Cuántas mujeres son así? Es que de negocio y negocio que emprendes, nunca la haces, eres un esto, eres un aquello, y así le comienzan a disparar dardos al marido, y lo comienzan, y el hombre recibe esas cosas, y la Biblia dice que las palabras son más fuertes que los látigos. Las palabras hacen un daño en la mente subconsciente más grande que si hubieras agarrado y le hubieras dado tres cueras. Muchos maridos hubieran preferido tres cuerasos bien dados en la espalda a lo que le dijo su esposa anoche. Cuando una mujer le dice a un hombre, eres un impotente, por ejemplo, o no sirves para esto, o no sirves para aquello, destruyes psicológicamente a tu esposo para siempre. Lo acribillas, lo asesinas psicológicamente. Y dice la Biblia que este hombre, ¿verdad?, ante esta mujer no tiene por qué carecer de ganancias. En tercer lugar, busca el bien de su marido. Dice el versículo 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. O sea, no es vengativa, no es rencorosa cuando él se equivoca. Ella no le paga con la misma moneda. Muchas mujeres comienzan destruyendo a sus maridos, hablando mal de ellos, manipulándolos y chantajeándolos. Una de las armas más grandes de una mujer que tiene el espíritu de Jezabel es que tiene el espíritu de chantaje. Y sabe cómo chantajear a su marido. Y como conoce las debilidades de su marido, usa las debilidades de su marido para poder amolarlo y sepultarlo lo más rápido posible. Hay mujeres que llevan tres o cuatro maridos sepultados en el jardín de su casa. En cuarto lugar, y en último lugar en el área como esposa, su marido tiene buena reputación por ella. Versículo 23, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. El carácter y la conducta de una mujer pueden fortalecer o debilitar la reputación de su esposo. Fíjense lo que dice la Biblia. El carácter y la conducta de tu novia, el carácter y la conducta de tu esposo te pueden destruir o te pueden edificar. Si cualquier persona sabe, ¿verdad?, que estás casado con una mujer de cascos ligeros, la reputación de ese hombre es que es un bueno para nada. Es un, como dicen, cornudo en Italia. Hasta con el lechero le ponen los cuernos. Y esto no se puede ocultar. La familia lo sabe, los vecinos lo saben. Esto no se puede ocultar. Cuando a una mujer le ande echando los perros a tres o cuatro hombres, todos lo notan. No se puede esconder. Pero cuando una mujer, la gente sabe que él es fiel a su marido, él adquiere buena reputación. Y finalmente veámoslo como madre. En el versículo 15, 18 y 19, en primer lugar es una madre disciplinada. Versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Versículo 18 y 19, ve que van bien los negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Cualquier mujer podría discernir que esta mujer es una mujer de carácter disciplinado. Tiene dominio propio y tiene una voluntad inquebrantable para levantarse temprano y tener listo todo para sus hijos. Allá afuera, ahí pueden atender a la niña, ¿eh? Todo esto sin la ayuda de microondas, ¿verdad? Ni de sirvientas. Porque hay mujeres que, si no tienen dos o tres sirvientas, si no tienen microondas, si no tienen esto o aquello, ya no hicieron nada en su casa. Y se me caen los fijoles y no pude alcanzar esto. No es cierto, no es cierto. No te alcanzó el tiempo y no lo hiciste por indisciplinar. Por tu falta de organización. Y una mujer de Dios no puede ser. En segundo lugar, es una mujer organizada. Dice el versículo 21 y 25. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Versículo 25. Y se ríe de lo porvenir. Los tiempos fríos, que el marido no tiene trabajo, que se van a quedar ocho días sin comer, a ella no le hacen mella en su carácter. Se ríe del futuro. Si ella dice, si Dios conmigo aquí encontra a mí, mi amorcito, vas a encontrar un trabajo mucho mejor. Padre, vamos a orar esta noche y vamos a levantar las manos y te vamos a adorarnos. Vamos a olvidar que no tienes trabajo y vamos a orar a Dios. Y esta oración que les decía yo al principio, que nos hace hacernos a un lado de nuestras responsabilidades y de nuestros problemas y preocupaciones y de abandonar este mundo y de elevarnos en adoración a Dios, hacen que Dios actúe. Cuando la mujer del flujo de sangre quiso acercarse a Jesús, venía y había pero cantidad de gente y ella se propuso en su corazón, se lo propuso, este de la fe, llegar hasta ese hombre y dijo, si tan solo lo toque. Y le decía, no mujer, no estás viendo, espérate tantito, no la dejen pasar. Y ella se abría paso y se abrió paso hasta que llegó a Jesús y cuando llegó a Jesús, todo mundo apretujaba a Jesús. Pero Jesús gritó, alguien me ha tocado. Y todavía los discípulos le contestan, pero ¿cómo que alguien te ha tocado? Pues si todo el mundo te apretuga. Estás rodeado de más de 500 personas y tú dices que alguien me ha tocado. Pero Jesús estaba diciendo, es que la persona que me tocó, me tocó diferente a todos los demás. La persona que me tocó solamente traía en su mente el poder tocar un hilo de mi manto y salió poder del hilo del manto de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es creer en algo que está allá. E ir por ello allá, la fe me hace ir por ello allá, bajarlo de la dimensión donde se encuentra a la dimensión donde yo estoy, y poseerlo en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es decir, maridito, Dios ve desde el cielo. Aquí hay una familia en la noche, ahí en la colonia Roma, mira, está sin trabajo, ya viste Gabriel, ya viste Miguel, le dice Dios a sus ángeles, no tienen trabajo en nada, pero mira, me están alabando y me están adorando. ¿Tú crees que Dios va a quedar impávido ante esta fe? Donde ellos se olvidan de todo y me están adorando y me están diciendo, tú eres mi pastor, nada nos faltará, ahí viene el trabajo, te adoramos Señor. Dios tiene que mover, Dios es provocado a abandonar su trono, Dios lo mueve nada más nuestra fe, amados santos de Dios. Y sin esta fe, sin creer, sin esta confianza de que Dios va a actuar en tu vida, que va a cambiar a tu marido, va a cambiar las circunstancias, si tú no crees esto, Dios no actúa en tu vida. Porque el que pide y duda es como la onda del mar. Tú tienes que creerle a Dios, al que cree, todo lo es posible. Y en tercer lugar, es una madre dedicada. Dice el versículo 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. La marca principal de una mujer o madre dedicada es su falta de egoísmo. Trabaja continuamente para su familia y sus necesidades sin perder su tiempo. La semana pasada, un muchacho de 15 años, Andre Williams, entra a una escuela con la pistola 22. Se mete al baño, la saca y mata a dos personas y ayer como cuatro o cinco más. Ahorita hay una gran controversia en el sistema judicial americano en cuanto a que debe ser tratado como un adulto y le quieren dar una sentencia de toda la vida. Un niño de 15 años. Investigándolos, las personas que se encargaron de su caso, descubrieron que su padre estaban divorciados, su madre vivía, no sé por dónde, y en San Diego, California, el marido trabaja en una compañía donde nunca tuvo tiempo para su hijo, para hablar con él, para escuchar sus necesidades, para alentarlo ni para escuchar sus problemas de su escuela. Nunca tenía tiempo el papá y la mamá a miles de kilómetros divorciada de su papá. Tarde o temprano dice la Biblia que en los hijos los padres recogen muchas veces la semilla. Una madre no puede ser egoísta con sus hijos. Si tú no tienes una hora diaria con tus hijos, dos horas diarias con tus hijos, para hacer sus tareas con ellas, con ellos, para poder orar con ellos antes de acostarte, para bendecirlos cuando se levanten, para llevarlos tú si puedes a la escuela, no eres una madre virtuosa. Porque el egoísmo es la forma en la que las mujeres se centran solamente en sus vidas y se olvidan de sus hijos. vean ustedes que dice la Biblia que sus hijos le alaban, versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurado, la bendicen los hijos y dice que el marido también, pero su marido también la alaba. Versículo 29, otras mujeres son desafiadas por ella, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, a todas las demás. Versículo 31, su trabajo le trae reconocimiento y respeto, dale el fruto de sus manos y alábenle la puerta a sus hechos y Dios es honrado por ella y Dios la honra también. Versículo 30, engañose la gracia y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y cuando la Biblia termina esto, está diciendo que la alabanza le pertenece a Dios, pero cuando Dios regresa esa alabanza hacia la tierra y Él alaba desde el cielo y le dice a los ángeles, esa mujer yo la alabo, imagínense ustedes las características de esa mujer o de ese varón. Dice la Biblia, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dios te alaba porque eres diferente a todas las mujeres. La mujer ahora es más masculina, grosera, rezongona, vengativa, rebelde, ya es bombera, ya es policía, ya es luchadora, ya son pilotos, ya son soldados en el ejército de las mujeres y por su falta de identidad, por no saber cuál es tu posición en el mundo en el que Dios diseñó, has entrado a ministerios, a dimensiones, a círculos que no te pertenecen y por eso vives tan frustrada, mujer que me estás escuchando. Porque no es hasta que tú recobras tu identidad de quién eres realmente ante los ojos de Dios. No es hasta que reconoces tu grande, 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 grande valía. Eres una piedra preciosa. No eres cualquier cosa para que todos los hombres te toquen y te manipulen y se acuesten contigo y usen tu cuerpo. Tú eres una mujer de Dios. Eres una mujer santa. Tú no puedes ser como las demás. y hasta que no tengas conciencia de esto en tu vida, que no eres como las demás, ni dejas que el mundo te moldee. Romanos 12.2 no nos conforméis a este mundo sino que te estás renovando en tu entendimiento, nunca podrás descubrir tu valor y tu identidad delante de Dios. Engañose la gracia, Iván, a la hermosura. Engañose la gracia, aquí habla de las mujeres que tratan con su apariencia física de atraer la simpatía y la mirada de los hombres. Qué triste que las mujeres para que todos los hombres las vean usen minifalda y escotes. Qué triste sentarse y levantarte la falda hasta arriba para que se te asome la mitad de las piernas porque en tu vanidad y en tu egoísmo quieres que los hombres se fijen en ti. Esa gracia es engañosa, no viene de Dios y la hermosura es vana, es hueca, es vacía. ¿Por qué? Porque Dios no está en contra de que seas bonita. Qué linda que una mujer sea bonita por afuera y por dentro también, como dijimos ya. Pero si tú crees que por afuera tu hermosura es lo que es tu carta para comprar el mundo, te equivocas. Porque esa hermosura se te va a terminar y no vas a pasar de los 35 años hasta que comienzas a ver el decaimiento de la belleza física en la mujer. Y esos hombres cuando tenías 10 años antes, 35 ya no se van a fijar en ti, porque ahora se fijan en las 20 y las de 18. Y vas a comenzar a luchar contra toda su vida y vas a tratar de buscar hacerte cirugías plásticas con muchos artistas que les jalan el nariz y se les levanta la pierna. porque ya no se puede recordar aquello que se perdió. Pero si tú temes a Dios, si tú temes a Dios y si tú lo temes ahora que eres joven y no te has casado mucho mejor y si ya estás casada y has hecho muchas cosas que no corresponden a este tipo de mujer, hay perdón en la sangre de Jesucristo. Y esta noche Dios está con su Hijo amado con sus brazos abiertos diciéndole a las mujeres vengan a mí mujeres, vengan como María Magdalena, vengan como esa mujer que untó con sus cabellos el aceite en sus pies. Ven y pídeme perdón dice el Señor. María Magdalena tenía siete demonios, la mujer más samaritana tenía cinco hombres y con el que vivía no era su marido. y Jesús la perdonó y se convirtió en la evangelista más grande en los tiempos de Jesús. La primera evangelista realmente en el libro de Juan. Este es el Dios que nos perdona y el Dios que tiene compasión de nosotros. El Dios que quiere darte otra vez la oportunidad. Y quiero terminar leyendo lo que el doctor James Dobson escribió acerca de las mujeres. ¿Por qué tienen muchas mujeres tan poca valía y estima de sí mismas? El doctor Dobson James Dobson psicólogo cristiano nos da cuatro razones por las cuales las mujeres se estiman de tan poca valía a sí mismas. Número uno si algunas mujeres se sintieran genuinamente satisfechas en su papel de esposas y madres no tendrían que abandonar estas preciosas responsabilidades por algo mejor. En segundo lugar si se sintieran igual a los hombres en su valía delante de Dios no tratarían de imitar y ser igual a los hombres. Número tres si entendieran el diseño de su creador que puso en ellas en cuanto a su feminidad no tratarían ni de cortarse el pelo ni de vestirse masculinas. Y en cuarto lugar si entendieran su papel de esposas y madres y que aquí es donde Dios las realizará como mujeres verdaderas no tratarían de cambiarlo por ninguna profesión o por ninguna carrera alguna porque la más grande profesión a la que Dios llamó a una mujer es en su hogar. oremos Padre te damos gracias por la mujer las bendecimos en tu nombre santo porque todos nosotros como varones no existiríamos si no fuera por nuestra madre una mujer que nos trajo al mundo bendecimos a nuestras madres te amo las gracias a los que estamos casados por la compañera que nos has dado las bendecimos te pedimos que nos des un corazón para ellas sensibilidad compasión y ternura porque son vasos frágiles y porque debemos vivir con ellas con sabiduría para que nuestras oraciones no tengan estorbo Padre bendecimos a las mujeres que el diablo ha tratado de destruir a nivel internacional en los últimos treinta años más que nada la mujer ahora está tratando de entrar a la dimensión del hombre ser como los hombres aceptar trabajos que los hombres les pertenecen porque se encuentran confundidas no han descubierto su identidad ni su realización porque no te conocen y las que te conocen no te conocen lo suficiente para darte las gracias por haber nacido mujeres Padre te amo las gracias por todas las mujeres en esta tarde y las que escuchan esta conferencia en casete que son abuelas y que tienen fruto y semilla en sus nietos y en sus nietas y que para nosotros fueron ejemplo Dios de cariño y de amor a nuestras vidas bendecimos a las abuelitas Padre te pedimos que levantes mujeres en todas las iglesias guerreras mujeres que te conozcan y que sepan que no pueden darse por vencidas porque si tú con ellas quien contra ellas mujeres que acepten su papel y entiendan que deben ser diferentes a las demás que nos has llamado de un mundo pagano de un mundo lleno de tierra y de suciedad nos has librado de este presente siglo malo para que vivamos en un mundo de santidad donde solo en esta santidad seremos felices y donde todo lo demás no vale la pena porque siempre nos dejará un sabor amargo en la boca nos frustrará y nos desilusionará porque el mundo no tiene nada que ofrecernos cualquiera que bebe de esta agua dijo jesús volverá a tener sed vengan a mí beban de esta agua yo les llenaré y convertiré sus corazones en fuentes de agua de vida que salten para vida eterna gracias padre por estas mujeres que tú sigues levantando y que si existen y tal vez están más cerca de nosotros de lo que nosotros podemos imaginar las bendecimos y en esta tarde mujer que me escuchas si no eres una mujer de Dios sélo desde este momento propóntelo en tu corazón porque es una decisión de la voluntad nada más da este paso de fe y Dios te respaldará fortaleciéndote para que seas alabada por los mismos ángeles de Dios para la gloria de Jesús amén